El agua no era lo que es la cantidad de hoy Ya no son millones de años Yo tengo el cándido ¿Qué es el color de nisito? ¿Qué es el color de nisito? Estos animales todavía tienen lo que son las alitas pectorales que observan los cinco hilos ¿Qué retaban entonces? Se dice que donde tienen posicidades es hacer a los pelos En el medio acuático, en los lugares donde tienen pelos Fíjate que justamente lo dicen que tienen las secas Estiramiento Y después con la boca Que veo que no tiene dientes, sino que tiene barba Abre y...